Vean esta DKNY, nunca había mirado una como esta, déjenla saco para poderselas mostrar bien, vean nada más que belleza, está totalmente diferente a lo que estoy impuesta a mirar en DKNY, me encanta esto, esto es 217 dólares, miren esta Steve Madden, por solamente 40 dólares, trae su muñequera y luego está preciosa, me encanta pues que traiga un poquito de color con las flores, como que llama más la atención, y aquí tenemos esta DKNY por 40 dólares, está preciosa también, esta tiene sus cadenitas así, esta Tommy Hilfiger, como una bolsita de día, está preciosa, me encanta el color, esta es de solamente 35 dólares, y tiene sus correas para colgarse la crossbody o colgarse la del bracito, está bella, veamos que es lo que hay en rebajas esta semana, tenemos mucho que no hacemos un videíto de rebajas, vean esta blusita que no creo que sea de marca reconocida, pero estaba a 8 dólares, está rebajada a solamente 2.99, y así es, lo mismo aquí en esta, 2.99, y así es la blusita, solamente como para andar cómoda en casa, aquí está esta otra, esta dice que era de 58 dólares original, y está rebajada aquí de 15 dólares a solamente 7 dólares, este es tamaño extra chico, vean así es la blusita, una DKNY, está de 20 dólares a solamente 7 dólares, increíbles los precios, como les digo solamente en rough, este es de tamaño extra chico también, otra DKNY en extra chico de 23 dólares a solamente 8.49, 2.99, y aquí están estas de limones, por solamente 2.99, hay dos de ellas en extra chico, y luego aquí ya está esto que sería lo chico, esta está por 3.50 solamente, vean, la marca es marca LOFT, y luego está esta Tony Bahamas de 25 dólares a solamente 10, no, 14, ya les iba a subir el precio aquí, ellos rebajan y yo les subo, esta marca Cavallini por 12, de 12 a 9 dólares, vean nada más, súper baratas, creo que esta es de 2.99 también, lo mismo me imagino en esta, 2.50, de 10 dólares a 2.50, vean 5 dólares, rebajada a mitad de precio, una Under Armour para hacer ejercicio, de 13 dólares a 6.50, increíbles, increíbles los precios, les digo, por eso es que amo, amo esta tienda, vean, de 12 dólares a 6 dólares, mitad de precio, y está preciosa en tamaño chico, ahorita nos vamos a los tamaños un poquito más grandes, 6, 4.50 por esta, en tamaño chico también, es para vestir, para andar súper guapa, 3.50 por esta, vean qué bonita, para una persona súper delgadita, le quedaría muy pero muy bonita, esta es marca White House, aquí están estas Ralph Lauren, de 35 dólares, vean, 35 dólares a solamente 12 dólares, esta está peludito, calientito para cuando nos llegue el frío, esta de 35 dólares a solamente 8.50, vean, qué belleza de suetercito, la marca es Jamie Pierre, vean nada más, me encanta ese color, aquí encontré este colado, es un vestido pero está en la sección de ropa o de blusas, este es de 11 dólares, original estaba en 17 y está en 11 dólares, marca Chaps en tamaño chico, vean, 3.50 por esta, no es de marca reconocida pero está también confortable para andar en casa, 8.50 por esta DKNY en chico, es la misma que les acabé de enseñar allá, vean aquí está, esta que es una blusita de 20 dólares rebajada a medio precio, en tamaño chico, este ha estado aquí desde hace tiempo, parece que la vez pasada que rebajaron cosas, ya estaba aquí, nadie se lo quiere llevar, de 25 dólares a solamente 6 dólares en tamaño chico, y es CK, es Calvin Klein, lléveselo a alguien por favor, vean, aquí está, esta es Levi's en tamaño chico por solamente de 27 a solamente 19 dólares, una de aguacatito por 8 dólares, otra CK, que es esta Nine West, por 7.50 solamente, original en 11 dólares, es así la blusita, vean, otro CK, de 23 dólares rebajada a solamente 16 dólares, como color neon prendido, otro igual, una Michael Kors, de 25 dólares rebajada a solamente 17 dólares, original el precio era de 88, vean, en mediano, otra chamarra Levi's, y vean estas, recuerdan estas, estas son Mark of New York, de 20 dólares mis amigas, a solamente 6 dólares, no lo puedo creer, vean, en tamaño chico, hubo un brazo más largo para poderles enseñar bien aquí, ya entramos a lo de tamaño grande, que no hay mucho, pero está este, J.J. de 4.50, increíbles, aquí hay una Michael Kors, de 30 dólares rebajada a 18, es como un saquito en tamaño mediano, está en el gancho equivocado, pero vean, nada más así el saquito, Michael Kors, ahí tiene el loguito de Michael Kors, y luego una chamarrita de Levi's, por 14 dólares, en tamaño grande, esta sí, una Mark of New York, de 25 dólares rebajada a 17, vean, esta está preciosa, 6.50 por esta, y la misma cosa, otro CK, en grande, por 12 dólares, y, acá vamos, eso es lo que hay, en el departamento de mujeres, y creo que todavía están rebajando, están trabajando, aquí de este lado están los pantalones, y eso empezamos a ver con los tamaños chicos, nada más vamos mirando, CK, por 12 dólares, 10 dólares por este pantaloncito, para andar en casa, muy cómodo, vean, este es de 7 dólares, un Carl Langerpil, así es, en tamaño chico, tamaño 2, por 15 dólares, rebajado de 25 a 15, vean estos, estos son bonitos, solamente 4.50 por ellos, la marca Skinny Girl, pero no importa, los hacemos entrar de una forma o de otra, aunque sean Skinny Girl, Skinny Girl quiere decir, como, niña flaquita, vean, estos los había mirado la vez pasada, a cuánto los tienen ya, de 35 dólares a 8.50, y la marca es esta, que ni siquiera la puedo pronunciar, uno de Jessica Simpson, por 7 dólares, miren, esto es lo que me encanta, me encanta mirar el montón, de etiquetas rosadas, por todas partes, es la diversión de andar aquí, marca Soho, por 8.50, ese sí el pantaloncito, estos ya son tamaños 6, 10 dólares por este, es como un pantalón, corto, vean, yo aquí miro, chorecitos, de esta marca, no, esa no es la marca, esta es la marca, Retroly, vean, estos son de, solamente 7.50, no miro así mucho, mucho que digamos de marca, pero de repente, si se encuentran algunos, estos son Jessica Simpson, por 14 dólares, es nada más así, el pantaloncito, y, vean, un Tommy, un Tommy, en tamaño 6, este estaba de 25, rebajado a medio precio, vean nada más, blanco, angosto de la parte de abajo, en todo, todo blanco, aquí está un CK, de 14 dólares, vean, así es, para los que les gusta usar, este tipo de patterns, y aquí está, un pantaloncito, que es de buena marca, CK en tamaño 10, de 25, rebajado a 15 dólares, mis amigas, con estos, los van a poder mirar, a una milla de lejos, la verdad, están muy, pero muy, fosforescentes, igual, me imagino que, este, no, este es marca Casper, y, este es de solamente, 12 dólares, y es así también, como les digo, es lo divertido, de andar aquí en la Ross, el poder mirar, tantos, tantas rebajas, tantos buenos precios, vean este, es así, este es marca Ricks, dice, y es de, 10 dólares, suavecita, la tela fresca, que se siente, otro CK, otro CK, pero estos se me hace, que ya son extra grandes, este está en solamente, 10 dólares, para personas que revenden, en México, esto está perfecto, perfecto, porque le pueden sacar, pues, bastante ganancia, a su producto, vean, hasta pantalones así, la verdad, que no son de marca reconocida, pero son buenísimos, les digo, porque yo de aquí he visto, 12 dólares por esta, y duran, la verdad, mientras uno cuida su ropa, dura bastante, unos chorecitos, de, 7.50 solamente, falditas, así como las que le gustan, a mi mamá, esta es solamente, de 12 dólares, 8.50 por este pantaloncito, en blanco, marca Soho, vean, aquí está otro, como el que les acabo de enseñar, tela suavecita y fresca, por solamente, 8.50, bueno, mis amigas, las voy a tener que dejar ir, porque, ocupo regresar al trabajo, y antes de eso, tengo que ir a comprarme un cafecito, que la verdad, traigo las energías, por el piso, vean, este es tamaño 14, Tommy Hilfiger, por solamente 15 dólares, bueno, las miro, hasta la próxima, adiós, gracias por ver el video,